Hace 60 años nació la sociedad LitoPrint. Dos jóvenes empresarios pensaron en el sueño de unirse para crear una empresa que trascendiera y creciera con el tiempo. Fernando Gaitán Márquez ya había incursionado en la industria gráfica con experiencia y conocimiento, además de su deseo de crecer, su perseverancia, entrega y firmeza, aportó una máquina tarjetera que su padre le había regalado en el año 1950 y que hoy se conserva en el portal de la compañía. Bernardo Moreno igualmente tenía experiencia en la industria gráfica, aportó su conocimiento y experiencia, además del deseo de crecer. Trascender de la mano de su socio, se proyectó a formar una compañía sólida. El conocimiento de los dos constituyó un punto de partida para un trabajo arduo, de ética como funcionamientos especiales para la compañía que hoy existe. LitoPrint S.A. Es el pasado, presente y futuro de la industria gráfica en Colombia. Épocas duras al fallecimiento de los dos socios fundadores han sido tiempos de lucha para que la compañía no pierda los valores con que fue creada, como son valores de transparencia, ética, seriedad y compromiso como cultura esencial del negocio. Segundas y terceras generaciones hoy forman parte de la administración siempre pensando en la recuperación de tiempos difíciles que ha tenido que afrontar. La compañía cuenta con talento humano valioso, comprometido con la competencia necesaria para la satisfacción del cliente, el mejoramiento continuo y el uso racional de los recursos. Nuestra área de diseño estructural, pilar esencial para brindarle al cliente un servicio integral, fundamental para el desarrollo de todo el proceso de elaboración de empaques. Las necesidades de los clientes se cristalizan al instante mediante la tecnología y el talento humano de manera tangible, con presentación y funcionalidad en cada empaque. LitoPrint S.A. dentro de la industria gráfica tiene especial reconocimiento y respeto y ha dejado huellas durante ese tiempo transcurrido. La importancia de las personas como núcleo de las decisiones empresariales que impacten positivamente en los colaboradores, proveedores y clientes de manera es hoy nuestro pilar empresarial. En valores y la ética clara abarcar más, el trabajo con medio ambiente debe hacer presencia permanente y relaciones con nuestros clientes es la fuerza que debe estar presente. Mi nombre es Jairo Valencia Torres, soy el gerente general de la compañía LitoPrint y justamente coincide mi presencia en la empresa con una celebración sumamente singular e importante, son los 60 años de fundación de la compañía. Hemos visto transcurrir varios testimonios en este mismo video, en este mismo documento, que nos muestran cómo las personas han desarrollado sus historias de vida y el contexto de la vida de esta organización. 60 años contienen demasiadas historias, demasiados proyectos, demasiadas anécdotas, momentos extraordinariamente exultantes, alegres, triunfantes, como momentos difíciles. Las organizaciones son como seres vivos y hoy día que LitoPrint cumple 60 años, seguramente que es celebrada por muchas personas cuyas historias de vida están inscritas en esos 60 años de antigüedad de la compañía. La primera cosa que se me ocurre aportar como mensaje en nuestro video es que hay un agradecimiento histórico con sus fundadores, las personas que empeñaron la vida y el esfuerzo en crear y construir esta compañía, esos pioneros que le entregaron sus esfuerzos a este sueño del futuro que hoy día cristaliza sus primeros 60 años. Toda organización cumple con ese propósito y ese objetivo principal, ser esa nave en la que navegan los sueños de mucha gente que ha transcurrido por la empresa en todo este tiempo. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Ernesto. Soy el director del Departamento de Sistemas. Llevo en la empresa 24 años. He visto la evolución que ha tenido esta empresa a lo largo de estos 24 años, desde ser una empresa de una zona, una o dos bodegas, tener cuatro bodegas y una tecnología impresionante. He visto cómo se ha convertido en una de las principales empresas de impresión gráfica en el país, está en el top 10, en el top 5 diría yo, de las mejores empresas de impresión gráfica. Estoy muy agradecido de haber pertenecido a esta organización porque, a ver, me dio el pan para llevarlo a la casa a mis hijos o a mi familia durante 24 años. Le doy un saludo, una felicitación por estos 60 años que está cumpliendo la empresa y espero seguir creciendo con ellos. Gracias. 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 Gracias.